Hola Grecia e Irlanda, ¿cómo están? Hoy estoy aquí, hoy es como 28, 29 de enero y estoy en la biblioteca. Sé que dentro del edificio, acá está la biblioteca y les quería saludar. ¿Qué les iba a platicar el día de hoy? Bueno, pues que la lectura es muy importante. Grecia está leyendo muy bien en inglés y le falta un poquito en español, pero vamos muy bien. Estás ahorita leyendo los libros de este autor que te regaló tu abuelita, que hacían muchos cuentos cortos, por así decirlo, y estamos muy contentos. Acuérdate que la lectura te va a ayudar mucho. Te gustan mucho ahorita las historias de fantasías, de unicornios, de princesas, de esas cosas de adolescentes. y ojalá encontremos maridos aquí en la biblioteca para que leas. Irlandita también. Vamos a buscarle unos que le gustan. Mira qué padre está atrás el muro verde. Para que vean que está precioso. Bueno, pues un besote. Nos vemos más al ratito. Vamos a ir con ustedes a la escuela. Ayer fue día de pizzas y hoy vamos a comer carnita, unas espadas. Un besito. Las adoro, las amo. Adiós.